La Universidad Autónoma de Barcelona Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. Siempre es un placer estar en Buenos Aires, siempre es un placer encontrarnos con amigos constantes, quienes nos vemos tan importantes. Yo voy a participar en este taller de subsidios al transporte productivo en la región metropolitana hablando de Barcelona, porque es lo que yo conozco y es lo que yo puedo aportar. Por tanto, vamos a tratar de ver cómo hemos organizado el tema de los subsidios en Barcelona. Y no solo en Barcelona, no solo en la ciudad, sino en toda la región metropolitana. Y voy a empezar con un flash. En los años 80, el primer ayuntamiento democrático de la ciudad de Barcelona, el primer alcalde, Narcís Serra, encargó a una economista, Marcia Sábal, después de presidenta de los transportes de los ferrocarriles españoles, y me dijo el encargo siguiente, muy fácil y muy sencillo, te pongo aquí para que me soluciones el déficit del transporte público en Barcelona. Eso contado por ella misma. Y empiezo por aquí, porque desde esa demanda del alcalde hasta hoy, hemos recorrido una historia interesante por lo que hace a conceptos de qué es déficit en transporte público y qué son subsidios en transporte público. Evidentemente, Marcia Sábal, que era una gran economista, no solucionó el tema del déficit. ¿Por qué el tema del déficit en transporte público es insolucionable? ¿Por qué? Porque el concepto de déficit en transporte público no es apropiado. ¿Qué déficit tienen las universidades públicas? ¿Qué déficit tienen las escuelas públicas? No tienen déficit. Es una inversión a lo que lo tiene. Y es ahí donde tenemos que situarnos ahora. Todo lo que invertamos en transporte público también es una inversión a lo colectivo. Por tanto, hablar de déficit no tiene ningún sentido. Quiero primero presentaros un poco qué es la región metropolitana de Barcelona, que de esta forma, y esos son los municipios. Y les enseño la región metropolitana de Barcelona, porque la estructura del transporte público y colectivo en Barcelona no tiene una unidad municipal, sino que tiene una unidad metropolitana. El sistema está estructurado de forma homogénea en todos esos municipios, en 164 municipios alrededor de la ciudad de Barcelona. Eso es un poco unos datos básicos. Nosotros tenemos 15 millones de desplazamientos, casi 16 millones de desplazamientos todos los días en esta región metropolitana y que se distribuyen en esos motivos, sobre los cuales el trabajo representa solo el 12,5% de todos los desplazamientos diarios. Esa es un poco nuestra distribución moral. En la ciudad de Barcelona el 57% son transportes andando, son transportes activos, y el 27%, casi el 28% son en transporte público. En transporte privado está situado el 15%. Esto es lo que en Barcelona como municipio. En la región metropolitana de Barcelona esa distribución moral es distinta porque el transporte privado aquí es más importante que el transporte público. A finales de los años 90, o a mediados de los años 90, empezamos a pensar en un concepto que es la integración tarifaria. El sistema de transportes en Barcelona, en su región metropolitana, era un transporte muy fraccionado, muy fraccionado territorialmente, cada ciudad, cada municipio tenía su propio sistema de transporte, estaba muy fraccionado porque había empresas públicas y empresas privadas, porque además había distintos modos que reuniría, que operaban en esos distintos municipios. Integrar el sistema tarifario significó integrar todo el sistema de transportes. E, integrando todo el sistema de transportes, se unificó los subsidios a los transportes. Por lo tanto, la estructura que tenemos hoy no parte de la pregunta cómo subsidiamos o cómo estructuramos un sistema de transporte común para toda la región metropolitana, sino que parte de cómo integramos tarifariamente a los transportes en la región metropolitana. Yo creo que eso es importante porque los inicios de toda evolución marcan la propia evolución. Cuando digo integración tarifaria de los transportes, estoy refiriendo que los precios de los billetes, los precios de los pasajes, eran iguales y son iguales para todas las personas que residen en la región metropolitana de la fecha. Eso requería de un ente, un organismo que organizaba todo eso. No podía ser un municipio, no podía ser la administración central, ¿sí? Y, en el 97, se creó la autoridad del transporte metropolitano. Con el objetivo de integrar tarifariamente a toda la región metropolitana y estructurar como unidad, como una unidad única a toda la estructura de transporte colectivo y público. Eso no fue fácil. Lo que les voy a contar ahora parecerá bonito, fácil, parecerá un relato lineal, no fue, ¿sí? Pero acabó, acabó bien, acabó con éxito y después de más de una década de que esto funcione, podemos decir que ha sido todo un éxito, un éxito social, un éxito colectivo, ¿sí? Esta autoridad del transporte metropolitano integra distintos operadores, operadores ferroviarios, ¿sí? Ferrocarriles metropolitanos, el metro, el subte, que le llaman aquí, los ferrocarriles interurbanos, tanto Renfe como ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, como el propio Tandí. También integra distintos operadores viarios. El mayor, el más importante es Transportes de Barcelona, que es una empresa pública. Y eso quiero decirlo porque eso será un elemento fundamental para que el sistema funcione. La empresa más importante de todas las empresas que están dentro del sistema tarifario unificado, dentro de la Autoridad de Transporte metropolitano, es una empresa pública que gestiona los buses de la ciudad de Barcelona y el metro. ¿Por qué digo que esto va a ser fundamental? Porque el liderazgo de ese sistema está en una empresa pública. ¿Por qué es una empresa pública? Porque a mediados de los años 20 el sistema colapsó y el Ayuntamiento de Barcelona rescató esa empresa. Y al rescatarla la hizo pública y ahora tenemos en la ciudad de Barcelona una empresa pública de transporte municipal. Además, hay unas 30 compañías privadas tanto urbanas como interurbanas que se localizan en otros municipios alrededor de la Barcelona y hacen también transportes interurbanos en la metrópolis. Por tanto, la integración del sistema no era fácil. Había y hay compañías públicas, compañías privadas, sistema ferroviario y sistema y sistema y sistema y sistema y eso es un poco las líneas, la red, las estaciones y los trenes que hay en ese sistema. Tenemos 28 líneas de ferrocarril, 732 kilómetros para tener estas líneas, 384 estaciones y 467 trenes. En líneas de autobús tenemos 689 con una red de 14.300 kilómetros con más de 3.000 autobuses. Por tanto, es una red compleja y amplia. Además, la Autoridad de Transporte Metropolitano integra a distintas administraciones. Ya he dicho la administración municipal, Barcelona como administración, pero además integra al gobierno, aquí sería el gobierno general, al gobierno de Madrid, al gobierno de Cataluña, el gobierno aquí sería estatal o provincial, a la Autoridad Metropolitana de Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona y a otros del gobierno. Con lo cual, no solo integra distintos sistemas ferroviarios, sino que también integra a distintas administraciones de niveles distintos. Vamos complejizando el sistema. Por tanto, no es fácil, pero ha sido posible. ¿Por qué intervienen tantos niveles administrativos? Porque cada uno de estos tiene jurisprudencia en un sistema de transportes. Por ejemplo, los ferrocarriles metropolitanos, el metro, es del Ayuntamiento de Barcelona. Pero, los que van en superficie son del gobierno central o del gobierno autonómico. Hay líneas que son del gobierno central y hay otras que son del gobierno autonómico. ¿Y por qué otros ayuntamientos? Porque otros ayuntamientos también participan en sus redes de transporte por superficie. Por lo tanto, tenemos todos los niveles de administración situados en esa autoridad de transporte metropolitanos. Todos y cada uno tienen presencia en su consejo de gobierno. Como he dicho, y lo tienen aquí en amarillo, esta autoridad de transporte metropolitano tiene distintas compañías de transporte. El transporte de Barcelona, los departamentos de la Ciudad de Cataluña, Renfe, que es el estatal, autonómicos metropolitanos, autonómicos interurbanos, tranvías, etc. y todo esto se conjuga, se unifica, se coordina en esta autoridad de transporte metropolitano que es el instrumento que permite organizar económicamente todo ese sistema. La rótula económica de todo esto y el poder económico de todo esto lo tiene la autoridad de transporte metropolitano. ¿Cómo lo tiene? Lo tiene porque es la autoridad de transporte metropolitano quien asume los ingresos y quien reparte a las distintas empresas el dinero asignado que les tiene por lo tanto quien controla el propio sistema. Aquí hay un pequeño gráfico de las tres patas que reúnen esta autoridad de transporte metropolitano. Por un lado los usuarios a través del sistema tarifario integral, a través de los observatorios de la movilidad o a través de información a los usuarios. Quien da la cara, quien está, quien los usuarios reconocen como autoridad, como administración es el AATM. Los usuarios no van al Ayuntamiento de Barça de la Norte, no van a las operadoras privadas a reclamar, a buscar información, van a la Autoridad de Transporte Metropolitano. Además es quien pone las tarifas, es quien dice que el billete va a valer este año tanto o tanto. En plan anécdota y entre paréntesis. ¿Saben siempre cuando nos anuncian una subida de los billetes de transporte en Barcelona? Es el viernes antes de semana santa. cada año y no es casual. Ese anuncio lo hace la Autoridad de Transporte Metropolitano. además respecto a las administraciones a esas administraciones que antes he explicado, esas administraciones que van desde lo nacional a lo municipal, desde lo estatal a lo municipal, la relación que hay con la Autoridad de Transporte Metropolitano es la financiación de los costes de operación, la planificación de infraestructuras y la planificación de la movilidad. Es decir, quien decide nuevas líneas, quien decide nuevas inversiones en infraestructuras, quien decide recorridos de esas nuevas infraestructuras es también la Autoridad de Transporte Metropolitano. Con lo cual no actúa solo en la gestión sino que actúa también en la planificación del propio transporte. Y por lo que hace referencia por las empresas operadoras, la ADM es el intermediario financiero. ¿Por qué? Porque ingresa el cash de todos los días y reparte lo que asigna a cada una de las empresas. Con lo cual pide el control. Incluso el control de billetes porque quien vende esos billetes quien sabe cuántos, cómo, dónde es la propia Autoridad de Transporte Metropolitano. Le sabe perfectamente cuántos usuarios utilizan cada una de las víctimas. Otro tema muy importante es que la Autoridad de Transporte Metropolitano desde el principio tenía también como objetivo que los usuarios vean y perciban y entiendan el sistema de transporte como un único sistema. Es plurio-administrativo tiene distintas empresas públicas y privadas pero el ciudadano no lo percibe porque está unificado toda la estética del sistema. Entonces en cada uno de los buses en Barcelona hay un pequeño cartel que dice exactamente la empresa que es pero eso lo sabemos cuatro porque el resto de las personas les da igual. Pagar un billete es exactamente igual en todos los buses en el metro en el ferrocarril y a uno de transportar. Eso es un tema importante de cada usuario el usuario requiere que se le lleve de un origen a un destino quien le da igual si el sistema es correcto y si además esa corrección y ese nivel de servicio es igual en todo el sistema. Eso era también un objetivo de la Autoridad del Transporte Metropolitano que el sistema fuera no solo integrado a nivel tarifario sino también integrado a nivel de servicio de transporte. ¿Cómo está integrado el sistema tarifario? Está integrado a través de esas distintas coronas ¿sí? Esas coronas son el reflejo de la región metropolitana de la corona de ese mapa que he puesto al principio y está integrado a través de esa tarjeta que es una tarjeta de 10 viajes que si ven abajo de la tarjeta están reflejados los distintos medios de transporte que uno puede usar en esta misma tarjeta ¿sí? y con un viaje uno puede utilizar distintos medios de transporte durante una hora y 15 minutos en todo el sistema en todo el sistema en cambio si uno compra un billete sencillo puede utilizarlo en cualquier parte pero no le permite hacer intermodalidad ¿sí? solo lo que te lo permite si haces una compra de una tarjeta multidial ¿sí? Hacer ese mapa ¿sí? por zonas fue una guerra civil ¿sí? porque claro un municipio integrado en la zona 2 o un municipio integrado en la zona 3 ¿sí? es muy distinto a nivel tarifario ¿sí? por ejemplo yo mi universidad está situada entre la zona 2 y 3 ¿sí? hay estudiantes que viniendo de la zona 3 pagan más ¿sí? para llegar a la universidad yo tengo estudiantes que vienen de la zona 2 porque solo pasan dos zonas porque cada zona que pasas incrementa el el precio del billete pero bien a pesar de las dificultades y todo eso nos pusimos de acuerdo que este y aún y aún y aún está ahí ¿sí? que esto era nuestra integración tarifaria por zonas ¿cuál es nuestro nivel de subvención? esto ha ido variando ¿sí? subvenciones e ingresos aquí ven una una gráfica entre 1998 y 2012 ¿sí? y el coste de operación se ha ido incrementando pero la relación entre subvención e ingresos ha sido bastante bastante constante ¿sí? ¿por qué ha ido incrementando el coste de la operación? porque ha ido incrementando la calidad del propio servicio ¿sí? y cuando incrementas calidad incrementas incrementas coste y aquí quiero hacer un apunte ¿sí? ¿sí? ¿sí?